No me andes con la campana, que yo soy el campanero Que no me andes con la campana, que yo soy el campanero Camparampa, campanero, camparante Camparampa, campanero, camparante Camparampa, campanero, camparante Tintín, 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 Tintín cayó Berlín, con Conca yo Japón y ahora viene el campanero con su campana para gozar Mariana Juana Campanero, 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 Tintín, 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 Tintín campanero, 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 Tintín, 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 con la campana del Tíbal Y la del bongocero, en unión se armoniza, el amor de campana Camparampa, campanero, camparanti, camparampa, campanero, camparanti, cinco La conga en la tiamarra, la maraca lleva el compás El hierro es el pulso, el corazón del ritmo Camparampa, campanero, camparanti, camparampa, campanero, camparanti, cinco Camparagua para todos los barrios Camparampa, campanero, camparanti, camparampa, campanero, camparanti, cinco Cuando yo suelto mi bongo y agarro la campana Piticón, 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 com, com, piticón Campana, vamos a la tiana Campanero, campanam, tim, campana, tim, tim Campanam, campanero, campanam, tim, tim Campan, campanampan, campanero, campanam, tim, tim Campanampan, mi campanero, goza mi campana Camparampán, campanero, camparampín 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 Y con esta se despide, el sabroso campanero ¡Suscríbete al canal!